¿Qué tal? Buenas noches. Mientras continúan las investigaciones, las autoridades británicas van poniendo nombre y cara a las víctimas. Ya han identificado a 12 de los 22 fallecidos y la mayoría son jóvenes o niños. Los más pequeños de los identificados hasta ahora tenían 8 años de edad. Y así vamos con toda esta información que nos va llegando sobre Manchester. Y esta noche también viajaremos hasta Taiwán para contaros la historia de Chi Chiawei. Hace 30 años dio una arriesgada rueda de prensa en Taipei para anunciar que era gay y que estaba decidido a casarse con su pareja. Hoy, tras años de pleitos, ha conseguido que el Tribunal Constitucional taiwanés obligue a legalizar el matrimonio homosexual, que no está permitido en ningún país de Asia. Por fin Chi Chiawei podrá casarse con quien quiera. Nuestra segunda historia también hunde sus raíces en el pasado. Hace exactamente 80 años cuando 2.000 niños partieron en el barco Habana desde Santurchi a Gran Bretaña huyendo de la guerra civil. Algunos de aquellos niños de la guerra han vuelto hoy en otro barco, pero al mismo puerto, y allí han recibido un homenaje cargado de recuerdos y de emociones. Y estaremos con el incombustible Iago Pericot, artista y dramaturgo que a sus 87 años sigue fabulando en busca de nuevos territorios. Lo último es una obra de teatro que nos enfrenta a Adán y Eva. Una pieza en la que ambos personajes abandonan el cuadro de Durero para darse una vuelta por el mundo en el que vivimos y quedarse pasmados. Porque más que revelar secretos, Adán y Eva por todo el Reino Unido, pero sobre todo en Manchester, la gente intenta recuperar la normalidad. Una tarea que no es nada fácil con las calles llenas de policías y el recuerdo de las víctimas presentes en cada rincón. La ciudad sigue conmocionada por un ataque que ha cambiado sus vidas para siempre. Hoy se ha producido otra tragedia al sur de Europa con decenas de muertos, algunos niños que eran muy muy pequeños. Algo que es ya tan cotidiano en el Mediterráneo que ni siquiera provoca reacciones. Una barcaza de madera con 500 personas. Esta tarde han ido a la Comisión de Justicia del Congreso, representantes de las tres asociaciones de fiscales. Y las tres han pedido que el fiscal general del Estado no sea elegido por el gobierno y que tampoco lo pueda cesar. Dicen que esa es la única forma de garantizar... Hoy un grupo de jóvenes octogenarios y nonagenarios han realizado un viaje a la inversa. Hace 80 años, cuando eran niños, la tragedia del Tinerfe, un barco que se hundió en el año 1862 y donde fallecieron 35 personas, es el mayor naufragio en la historia de la navegación canaria. Pero también es uno de los mayores misterios porque nunca se encontró el barco hasta que un grupo de buceadores se ha topado con él. Imaginaos lo que puede ser eso, ¿no? Así lo cuentan dos de ellos. El Festival de Cannes sigue su travesía con Destino a la Palma de Oro. Son días muy intensos para quienes muestran allí sus películas. Algunas, como Nicole Kidman, están en todas partes. Pero quien se lleva la Palma de Oro en jornadas larguísimas es Carlos del Amor, porque estos días comemos, cenamos y prácticamente nos vamos a la cama con él aquí en Las Dos Noticias. Buenas noches, Carlos. ¿En qué escenario nos has esperado esta noche?